De las cosas que tengo para escuchar, que pensar, que traer, que explicar, que esquivar La que me clava el puñal es guarda con ese loco Me recuerda en fecha que pasa por acá sin pensar, sin traer, sin luchar, sin sentir Aunque me vea peor, todos estamos locos Yo estoy acá igual que vos Todas las horas son iguales en este laberinto De atrás de un árbol me aparezco yo Mezcla rara de penúltima linchera y de primer horizonte del viaje a ver Nadie entiende bien la razón por la cual para poder hablar, para poder amar Lo que tenga que hacer es hablar un poco solo Ese rodillote que me ve siempre acá sin pagar celular, sin algo que cuidar Nadie quiere admitir que todos tenemos miedo Yo estoy acá igual que vos Yo estoy acá igual que vos Todas las horas son iguales en este laberinto Yo estoy acá igual que vos Gracias por ver el video.